En esta sesión pondremos todas las menciones de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, tanto las del cristiano evangélico David Tavilo, como las del teólogo y apologista católico Max Roper. Aquí no hay trampa. Usted elija su explicación favorita en base a este debate espontáneo. Vamos a la traducción. Dios habla hoy, que le gusta a mi oponente, y me lo ha dicho de Segunda de Pedro, capítulo 1.15, que dice lo siguiente. Pero haré todo lo posible para que aún después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. El texto dice haré todo lo posible, me esforzaré. ¿Para qué? Ojo con la palabra para qué. Después de mi muerte. El texto no dice haré lo posible después de mi muerte directamente, no. El texto dice haré todo lo posible para qué después de mi muerte. Voy a dar un ejemplo. Un padre pudiera decir a sus hijos, yo trabajaré con diligencia para que tengáis alimento incluso después de mi muerte. De este ejemplo no se puede llegar a deducir que este padre de familia va a trabajar después de estar muerto. El ejemplo no dice voy a trabajar después de muerto. El ejemplo dice voy a trabajar para qué después de mi partida. Simplemente se deduce que él trabajará en la tierra con esfuerzo para que sus hijos tengan de comer y vivir, a pesar de que el padre ya no esté con ellos. Quizá el padre le dejo una herencia, etcétera, para que puedan vivir incluso después de que él muera. De la misma manera, en segunda de Pedro 1.15, que utiliza mi oponente, el texto no dice yo me esforzaré con diligencia para que recuerden estas cosas estando muerto, no. El texto dice yo haré todo lo posible después después de muerto. Tampoco dice eso. El texto dice haré todo lo posible para qué en griego. Entonces no se puede deducir que el esfuerzo será en el cielo. Al contrario, de esto se deduce que Pedro en la tierra se esforzará enseñando por cartas para que la iglesia recuerde todas las enseñanzas de Pedro y no la olvide, incluso después de su partida de Pedro. La iglesia seguirá recordando las instrucciones y enseñanzas a través de esas cartas, cosa que las seguimos recordando y esas cartas perduran hasta el día de hoy. La Biblia Católica Traducción Santa Biblia de la palabra griega Estudazos de segunda de Pedro lo traduce como esfuerzo. Según mi oponente católico, en el cielo Pedro se tiene que esforzar, tiene que hacer todo lo posible, que también se traduce como esfuerzo. Obviamente que el esfuerzo es en la tierra, no en el cielo, porque el cielo para descanso, Apocalipsis 6, versículo 11. La palabra esfuerzo es Estudazo, que también significa hacer esfuerzo. También se puede traducir como haré todo lo posible. Y esto lo vemos en los anteriores textos del pasaje segunda de Pedro, uno del versículo 13 al 14 de estos textos que se salta mi oponente católico Max Roper en sus debates. Estos textos dicen lo siguiente. Yo considero justo que mientras esté en este cuerpo, estimular o recordarlo estas cosas. Como podemos leer en el versículo 13 del texto, dice yo considero justo que mientras esté en este cuerpo, en la tierra, cuerpo terrestre, recordarle estas cosas. Por lo tanto, Pedro le recordará estas cosas mientras él estaba vivo, mientras él estaba en su cuerpo terrenal, no después de muerto. Pero él sabía que él iba a morir, el versículo 14, y dejó estas cartas para que se sigan recordando, a pesar de que él ya no esté con nosotros. Por eso dejó estas cartas. O que me diga que otro recuerdo dejó. Bien, entonces, ahora vamos al texto más antiguo. Vamos al griego koiné en el códice sinaítico. Para mi oponente católico se le hará imposible refutar el texto griego, de la hermenéutica bíblica, de sintaxis, contexto histórico, etc. Y que no me venga con que él sabe inglés, estos textos fueron escritos en griego koiné, no en inglés. Estamos analizando la gramática y la etimología, no haciendo nuevas traducciones, sino viendo la gramática de los verbos griegos. Ahora, explicaré 2 Pedro 1.15 desde la sintaxis griega. Bien, en 1 Pedro tenemos un pronombre personal, que es un genetivo neutro plural, un genetivo de contenido. Este genetivo funciona como adjetivo que está calificando un sustantivo. Esto quiere decir que esta iglesia o estos creyentes que Pedro le escriben, ellos contienen y tienen dentro de su memoria las instrucciones y enseñanzas que Pedro se le ha dicho, se le había dicho, y la van a contener en su memoria, aunque el apóstol Pedro esté muerto y la van a seguir conteniendo para siempre. Incluso hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo conteniendo en la mente lo que el apóstol Pedro escribió. Por lo tanto, ese texto que ha utilizado mi oponente no le va a servir en este debate. Y espero lo defienda. Punto número 5. Ok, dice, pero dice, ok. En el libro de Pedro, ¿verdad? Que usted dice que me refutó, entre comillas, no me refutó. San Pedro dice, haré lo posible para que después de mi muerte ustedes se acuerden de todas estas cosas. David Iván, si yo le digo a usted, David Iván, yo soy Max Rupert, yo me voy a morir mañana. Dios me reveló que yo voy a morir mañana. Voy a hacer lo posible a David Iván que yo Max Rupert Calvo, yo, yo, Max Rupert Calvo. Después de que yo me muera, después, no antes, no antes, después de que yo Max Rupert Calvo me muera, o sea, después, eso va a suceder después. Yo voy a hacer lo posible para que cuando yo esté muerto, cuando después de que yo me muera, usted se acuerde de todo lo que yo le enseñé en vida. ¿De qué forma San Pedro le puede hacer recordar a sus discípulos todo lo que les enseñó después de que él se muera intercediendo por ellos? San Pedro no le está diciendo, voy a hacer lo posible para que antes de que yo me muera, ustedes se acuerden de todo esto. No, no le digo eso. Digo, haré lo posible para que después, no antes, después de que yo me muera. O sea, voy a hacer lo posible para que después, después, cuando yo esté muerto, bien muerto, ustedes se acuerden, un muerto me va a hacer a mí recordar algo después de que él se muera. Sí, la Biblia le lo dice, San Pedro lo está diciendo. Así que, ¿de qué forma San Pedro puede hacernos recordar a nosotros lo que él nos enseñó en vida después de que él se muera? ¿De qué otra forma? Pues oría orando por nosotros, orando por nosotros. Así que San Pedro habla aquí de la intercesión. Así que hay que refutar en eso. Porque San Pedro está hablando de una acción que él va a tomar después de que él se muera, no antes, no antes. Dice después. San Pedro no dice, haré lo posible para que antes de que yo me muera. Ustedes se acuerden, no dice eso. Dice, haré lo posible para que después de que yo me muera. O sea, después cuando yo esté muerto, yo voy a hacerle recordar a ustedes lo que yo les he enseñado en vida. Así que San Pablo sí está hablando de la intercesión. Así que queda completamente refutado en esto, David. No va a poder hacer absolutamente nada. Usted, en sus siete minutos, señor David, usted debió haberse preparado más para este debate. Usted sabe que iba a debatir conmigo. Así que sobre los padres de la iglesia, sobre orígenes, ya también quedaste totalmente refutado. Y por favor, no te aceleres tanto. Yo ni siquiera he dormido y estoy debatiendo. Bien, vamos. Tú también dices. Bien, vamos a Pedro, ya que él dijo. Vamos. Bien, mi oponente. Ahora sí ya se perdió. Con esto se perdió totalmente el debate. Él sí perdió. Mi oponente católico utilizó segundo de Pedro 1.15 y aceptó mi reto. Bueno, sacándolo fuera de su contexto, él dice que este texto dice yo me esforzaré después de muerto para que recuerden estas cosas. Aparece la palabra griega estudazos, esfuerzo. Dice, se puede traducir como haré todo lo posible, pero también la Biblia, por ejemplo, la Sagrada, la Santa Biblia, traducción católica traduce estudazos, la palabra griega como esfuerzo. Entonces tú estás diciendo que Pedro se va a forzar en el cielo, Max. Tú crees que Pedro se va a forzar en el cielo? Obviamente que no. Te voy a explicar. Punto uno. Segunda de Pedro 1.15 dice lo siguiente. Pero haré todo lo posible. Para qué? No dice haré todo lo posible después de muerto directamente. Si no dice para qué? Haré todo lo posible o me esforzaré. Para qué? No dice me voy a forzar estando muerto. Dice haré todo lo posible en esta tierra. En esta tierra se va a forzar. Para qué? Lo sigan recordando en forma las cartas. Dejó cartas. Dime qué más dejó. Cómo te recuerda que Pedro me recordó con sus cartas en sus cartas? Yo sigo recordando lo que me dijo Pedro. Haré todo lo posible para qué? Después de mi muerte. Le voy a dar una clase de griego que no podía refutar. En el texto griego aparece aparece la palabra griega. Ejín de la raíz. Ejo esta conjunción de manera. Tengáis el que es totalmente verbal. Tiene una función verbal que se puede traducir para que tengáis como una causa. Esto quiere decir que a causa de lo que Pedro hizo en vida. No después de muerto, sino en la tierra. Dejando estas cartas, la iglesia se irá recordando instrucciones a Pedro a través de estas cartas. Refútame el griego, Max. No puedes. No sabes refutar el griego. Dice el versículo. El versículo dice yo trabajaré con diligencia. O sea, yo en la vida voy a esforzarme. Bien. Otra vez dice Pedro. Otra vez el pasaje de Pedro. Donde San Pedro dice haré lo posible para que después no antes. Haré lo posible para que después. O sea, después cuando yo esté muerto, cuando yo esté bien muerto, cuando yo esté. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Cuando yo, Pedro, esté bien muerto, después de que yo esté bien muerto, haré lo posible para que ustedes en la tierra se acuerden todo lo que les he dicho. San Pedro está hablando de una acción que va a suceder después de que él se muera. No antes. Así que San Pedro está dando lugar a la intercesión que San Pedro va a interceder. Y de que forma San Pedro puede interceder por aquellos a quienes se le estaba dirigiendo su mensaje a través de una intercesión. No de ninguna forma. Con esto termino a mí. Muchas gracias. Un minuto para formular tu pregunta. Bien. A partir de ahora. ¿Preguntar? Sí, ya. Bien, mi oponente dice que en segunda de Pedro 1.15 se demuestra que Pedro después de muerto va a ayudar a la iglesia. Lo que él no entiende es que en esta palabra, acá aparece una palabra griega que es estudazo, que según la misma Santa Biblia, traducción católica la traduce por esfuerzo. Entonces, en esta traducción dice, yo me esforzaré para que después de muerto sigan recordando estas cosas. ¿Acaso Pedro está diciendo que se va a forzar después de muerto por la iglesia? Pregunto, ¿en el cielo existe el esfuerzo? ¿Qué tipo de esfuerzo va a hacer Pedro? Si se supone que el cielo es para descanso. Apocalipsis 6, versículo 11. Adelante. Adelante, Max. Déjame tomar ese cronómetro para tus tres minutos. ¿Estoy listo? Dame, dame, pongo el cronómetro. Dale, a partir de ahora. David Iván, ¿por qué no hiciste una pregunta más difícil? Esa pregunta es fácil, facilísima. Muy, qué fácil pregunta ha hecho David Iván. David Iván, muy sencillo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 al 15. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarle la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que después de mi muerte, no dice para que antes de mi muerte, no dice antes, no dice antes de que yo me muera, dice después. O sea, cuando yo esté muerto, bien muerto, para que después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas, si yo soy Pedro y yo voy a hacer lo posible para que después de que yo esté muerto, después, después, ya, ya, cuando yo esté enterrado muerto, David Iván se acuerde de todo lo que yo le he dicho, significa que yo voy a tomar una acción después de que yo esté muerto, significa que un muerto sí puede enterarse por un vivo, porque San Pedro lo está diciendo, haré lo posible para que después, no antes, aquí no dice haré lo posible para que antes de que yo me muera, no dice eso, dice después, después de que me muera, voy a hacer una acción, ¿cuál es esa acción que yo voy a hacer? Haré lo posible para que después de que yo esté muerto, ustedes se acuerden de todo lo que yo les he dicho, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, porque tanto la iglesia peregrina como la iglesia celestial forman parte del cuerpo de Cristo, tanto la iglesia peregrina como nosotros, como los santos, los que la triunfaron, los que están en el cielo, forman parte del cuerpo de Cristo, ¿acaso los santos, los que están en el cielo, han dejado formar parte del cuerpo de Cristo? No, y aquí dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro está honrado, todos los miembros se reocijan con él, ajá, si un miembro está honrado, todos los miembros se reocijan con él, coincide con lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando dice, en el cielo hay más alegría por un percador que se convierte que por 99 personas que no necesitan convertirse, Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, todos los santos ayudan a edificar el cuerpo de Cristo, ¿de qué manera? A través de su presión, a través de sus oraciones, a través de lo que nos dice el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, primera de Corintios capítulo 12, versículo 2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, tanto la iglesia peregrinante, como la iglesia triunfante, formamos parte de un mismo cuerpo, y así como primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, dice, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren por él, ¿por qué? Por todos somos parte, somos parte de una misma familia, todos somos parte de un mismo cuerpo, tanto los del cielo como los de la tierra, por lo tanto los del cielo se interceden por nosotros, primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, adelante moderador, con eso termino. Muchísimas gracias por su respuesta. David, enciende tu micrófono, porfa. Vamos a hablar con dos minutos de recordación a la respuesta de más. Adelante, David. Bien, no respondió mi pregunta el apologista Max, no pudo, fue incompetente, no pudo, ahora lo voy a refutar terriblemente. Le pregunté sobre la palabra esfuerzo de su traducción católica Santa Biblia, que traduce la palabra griega como estudazos. Le estoy dando Biblia esfuerzo. ¿Pedro se va a forzar después de muerto? ¿Hay esfuerzo después de muerto? No me respondió. Se fue al cuerpo de Cristo. ¿Que después de muerto vas a ayudar? No, para que después de muerto. Yo te di ejemplos. Te pregunté sobre el esfuerzo y no me respondiste. Te lo voy a explicar. Aparece la palabra griega estudazos. Dice la traducción católica Santa Biblia. Traduce este texto. Yo me esforzaré para que después de muerto. Según Max, Pedro se va a esforzar después de muerto. Es decir que en el cielo no todo es fácil. Hay que esforzarse. ¿Qué pasó? ¿Que no hay espacio-tiempo? ¿Que no existe el esfuerzo? Pero parece que para Max existe el esfuerzo. Ha quedado terriblemente refutado, Max. No me respondiste la pregunta. Te estoy dando fuente. Palabras griegas. Todazo. Muchas gracias. Bien. El texto dice yo haré todo lo posible o yo me esforzaré para que después de muerto. Te puso un ejemplo. Ejemplo. Yo puedo decir yo me esforzaré trabajando para que después de muerto mis hijos sigan viviendo bien. De esto no se deduce que yo voy a seguir trabajando después de muerto. Simplemente se deduce que yo me voy a esforzar en la tierra con todo lo que tenga para que aún después de muerto mis hijos tengan para vivir. Así que el argumento de que tú me has presentado y quedado totalmente por los suelos. No me no me ha respondido la pregunta ahora sobre el cuerpo de Cristo. Habló de otra cosa. Se fue para otra parte para desviar la atención de las personas. Vamos a refutarlo rápidamente. El cuerpo de Cristo dice el versículo doce doce de de Romanos doce doce que habla sobre el cuerpo de Cristo. Dice gozaos de la esperanza sufrido la tribulación constante la oración. Como somos el cuerpo de Cristo entonces todos sufren. Entonces los del cielo están sufriendo y los de la tierra igual. Cuando yo sufro María sufre. Ridículo sabe ese argumento. Gracias.